La personera delegada para los derechos humanos de Barranca Bermeja, Andrea Parra, se ha pronunciado al conocer unos videos de peleas en la cárcel entre internos, que al parecer son peleas en las que habría puestas, según pudo conocer el equipo periodístico Enlace Noticias. Es bastante compleja y bastante delicada, es una situación que no debe por qué presentarse. Y bueno, conocido esta denuncia que hacen los mismos internos, se va a entrar a revisar exhaustivamente qué es lo que está sucediendo, se va a realizar la denuncia respectiva de esta situación y vamos a tratar de, bueno, vamos a intervenir ante el señor director del establecimiento carcelario de Barranca Bermeja para ver qué conocimiento tiene de esta situación y de esta manera tomar las respectivas medidas que se requieran. De acuerdo con la funcionaria, este tipo de hechos no sería la primera vez que se da en el penal. En una situación se había conocido, hubo una queja por esta situación, pero fue algo muy puntual. Toca entrar a revisar si hace referencia a la misma situación de la que ya teníamos conocimiento o efectivamente es algo sistemático que ha venido ocurriendo en el establecimiento carcelario. La personera delegada indicó que tomará las medidas para conocer si en estos hechos hubo violación de los derechos humanos entre los internos. ¡Gracias!